Buenas tardes, televidentes de noticieros hoy mismo, buenas tardes, Evelyn, Marlon, bueno, aquí hay bastante movimiento y podemos ver que ya los peruaniantes están regresando a la capital y podemos ver, bueno, estamos a la salida al sur, donde queda, bueno, a Valle, Choluteca, todas estas playas, bueno, importante resaltar que se va a Cedeño, a la playa del Venado, pero me acompaña el inspector Santos, Cárcamo, importante del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, estuvieron presentes todos estos días y hoy, bueno, hay incidencias, ¿cómo se está desarrollando este retorno, bueno, de los hondureños a la capital? Podríamos decir que en un ambiente normal, porque podemos ver que la gente ya está retornando a sus destinos, a sus lugares de origen y lógico, como es normal, no hay nada perfecto, siempre los que es el rubro del transporte, nosotros como inspectores, pues nuestro trabajo se orienta al cumplimiento de la ley, que es poder regular las anormalidades, las irregularidades que comete el concesionario, todo por el bienestar del usuario, que es el más importante. Bien, muchísimas gracias, y ahí está, parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el inspector Santos, Cárcamo, podemos ver que, bueno, bastante movimiento en la salida, y bueno, en la salida del sur y en la entrada, ya podemos ver el retorno de varios veraneantes, bueno, de los capitalinos que regresan ya a este lugar, y bueno, la capital estaba sola, compañeros, pero ya podemos ver que bastante, son largas las filas, interminables, y bueno, la capital vuelve a tener, bueno, ya la población regresa a la capital y estaba sola, como ustedes podían ver, las calles despejadas, pero ahora regresan todos los capitalinos a, bueno, a este lugar, y todos aquellos que también viven en la capital y se fueron a sus lugares a veranear, a visitar a sus parientes, están regresando, y bueno, esto es parte de lo que se vive aquí en la entrada de la salida al sur, importante destacar eso, que ya hay bastante movimiento de entrada y salida por parte de las personas que fueron a veranear esta semana santa, hoy domingo de resurrección, nosotros les estamos informando aquí en la salida al sur, regresamos a estos principales. Gracias, Ivania Colindres, por esta información, y es que la salida al sur siempre es una de las más transitadas, eso es normal, y más ahora que vienen de viaje, pues los vacacionistas, eso es, era de cajón por decirlo así, que esta salida al sur se iba a poner así de congestionada, pero ¿qué está sucediendo en la salida al norte de la capital? Ahí está Olman Ucles para ampliarnos, adelante Olman. Gracias, buenas tardes Evelyn, buenas tardes Honduras, pues vean ustedes, aquí en la CA5, a la altura del Durazno, salida al norte de la capital de la República, y por ende la entrada, no hay en ese momento ningún tipo de movimiento, ni de retorno, ni de salida, completamente tranquilo, completamente solo este sector de la capital de la República.